Este hombre atesora entre sus manos una auténtica joya. No es un violín cualquiera. Su música acompañó a los pasajeros del Titanic cuando en 1912 el trasatlántico se hundió al chocar contra un iceberg. Pertenecía a Wallace Hartley, director de la orquesta del crucero. Un regalo de su esposa para celebrar su compromiso matrimonial. Él, junto al resto de la banda, tocó su instrumento al mismo tiempo que se hundía el barco. Cuando el barco atraque, me reuniré contigo. Pero el barco nunca atracó. ¡Santo Dios! El violín apareció atado al cuerpo del músico días después del hundimiento. ¡No te sueltes de mi mano! Y ha sido en 2006 cuando ha vuelto a reaparecer. Durante siete años se ha investigado su autenticidad. Mi hijo y yo hemos dedicado muchas horas, al igual que mucha otra gente, como los expertos que nos han asistido y que han hecho cosas maravillosas. Desde este viernes se expone junto a su estuche de piel en el Museo Titanic de Belfast, pero ya ha viajado para darse a conocer. 300.000 personas lo han visto en América. También se ha expuesto en Belfast y por unas horas en Desbury, Yorkshire, por lo que mucha gente lo ha visto. Una joya histórica que ahora se subasta. Podrían ser entre 250.000 y 350.000 euros, e incluso más. Quien se lo lleve a casa se lleva más que un violín. También se lleva consigo. Un pedazo de historia.